Más oídos. Sabes perfectamente bien, precioso, lo que quiero decir y me miras y sonríes inocente y tú sabes que sí. Tú sabes perfectamente bien, lo que quiero decir y me tomas de la mano sin saber exactamente que no quieres así. Me tomo otra vez un poco, hacerme entender que nunca me llena mi familia, siempre mujer, mujer. Tú sabes perfectamente bien, lo deseos a ti y me quieres y me tienes miedo. Me tomo otra vez un poco, hacerme entender que nunca me llena mi familia, siempre mujer. Pero las palabras que encontré para esta vez, me tomo otra vez un poco, hacerme entender que nunca me llena mi familia, siempre mujer. Pero las palabras que encontré para esta vez, me tomo otra vez un poco, hacerme entender que nunca me llena mi familia, siempre mujer. Me tomo otra vez un poco, hacerme entender que nunca me llena mi familia, siempre mujer, que nunca me llena mi familia, siempre mujer. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!